Hola a todos, muchas gracias por venir. Y les quiero platicar que... Estuve hablando con el equipo de Defcon y me dijeron que hiciera esto en español. Les iba a dar una cátedra de finanzas y economía que al final terminé cambiando en los últimos 20 minutos porque me di cuenta que no sé nada. Entonces, me encantaría hablar sobre el pasado, presente y futuro de Web3 en la TAM. Y vámonos súper rápido que tenemos siete minutos. Les quiero hablar sobre el pasado. La TAM ha tenido la necesidad de un sistema económico diferente desde hace muchísimo tiempo. Y aquí en esta gráfica podemos ver las transacciones P2P en distintos países, en distintas partes del mundo. Aquí la TAM siempre está en primer lugar peleando con el centro de Asia porque queremos y siempre estamos buscando la necesidad de un sistema financiero diferente porque la verdad es que el que tenemos no funciona bien. Entonces, quería poner esta imagen de que en la TAM siempre habíamos sido muy reactivos a lo que estaba pasando. Era la minería se ponía de moda, en la TAM un año después nos poníamos a minar. Hasta que llegaron los builders y construyeron estas grandes empresas. En el pasado, y bueno, todavía presente está Bitso, Lemon, Buenbit, Ripio, Mercado Bitcoin en la TAM. Y al final terminan siendo estas personas. Y podemos ver que todos son muy inteligentes, pero ¿qué tal? Todos hombres. Muchos se fueron a estudiar a otras partes, vivían en otras partes del mundo y construyeron en la TAM. Eso pasó en el pasado porque en la TAM no existían los recursos para construir y aprender y realizarlo todo en el país. Además, gente muy inteligente, pero con privilegios. Parte 2. Hoy en Web3. Esto ya es algo mucho más interesante porque en la TAM se está viviendo el movimiento artístico más importante de la década. Aquí estamos viendo cómo ya tenemos crítica política, tenemos expresiones de latinos diciendo yo crezco, yo creo en mí, el arte es importante. Y aquí es en donde empezamos a construir como latinos y empezar a construir el sistema que queremos realmente. El Salvador, como todos sabemos, termina siendo el primer país en tener Bitcoin como moneda legal. Y esta es una plática agnóstica de blockchain. Así que estos son avances que hemos tenido en la TAM y estamos construyendo hoy en el presente. Y este es nuestro gran problema. El problema presente es el Dollar Mixer Theory y se las voy a explicar bien sencillo con esta malteada. Y es que la receta de la malteada es que los países imprimieron muchísimo dinero en la pandemia. Entonces, hay un montón de liquidez. Y pensemos en la liquidez como líquido, como la leche de la malteada. Después, Estados Unidos empieza a subir las tasas y da muy buenos rendimientos. Y en todo el mundo, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto con el euro, lo hemos visto con el yen, lo hemos visto aquí en la TAM, que la gente en sus países locales está vendiendo sus pesos, está vendiendo sus euros, se los está llevando a Estados Unidos por los rendimientos. Y bueno, quien tiene aquí el popote, el pitillo de straw, es Estados Unidos. Y ellos son los que se están llevando un dólar muy fuerte, que nos lleva a una inflación y evaluación en la TAM. Entonces, las cosas pueden estar mal. Colombia acumula en 2022 la inflación más alta del siglo de este país. El Fondo Monetario Internacional advierte de una inflación sostenida en la TAM. En lo que va del 2022, el peso argentino es la moneda que más se ha depreciado en toda la región. Pero siempre sabemos darle la vuelta. Y como latinos siempre encontramos la manera de seguir adelante y de seguir luchando. Aquí lo podemos ver. O sea, Bitso está encontrando maneras de mejorar las remesas, Lemon Cash está devolviendo con los cashbacks millones de pesos a los argentinos. Y bueno, otra vez, El Salvador buscando una manera muy diferente y es el primer país que se ha atrevido a tener una criptomoneda como moneda de curso legal. Y vámonos a la parte tres. Tengo dos minutos, así que nos vamos a ir muy rápido. Y es que el futuro con todos estos temas de inflación en la TAM, con los temas de la evaluación, ¿tiene solución? Y sí, si tiene solución hay que preguntarnos quién la va a encontrar. Y aquí puse un cristal para recordarme que en Latinoamérica existe esto de la generación de cristal. Y es que sí, sí somos de cristal. Porque ellos no van a encontrar una manera de resolver las cosas. La verdad es que no lo creo. Más bien los de la generación de cristal, que construimos las cosas y conceptos nuevos. También quienes alzamos la voz de lo que no nos parece y lo cambiamos. También quienes lo van a encontrar, los que no aceptan un no como respuesta. Mario es tester en la Ethereum Foundation y él todo el tiempo está diciendo es que yo no me puedo dar por vencido porque el merch no hubiera pasado sin sus manos. Y Latino. Los que expresamos lo que en verdad sentimos. Nosotros vamos a encontrar la respuesta. Y la verdad es que no tengo la respuesta para lo que viene en el futuro. ¿Y si la encontramos juntos? Mencionabas un poco el tema de cómo Bitso ayudó con las remesas, pero pienso que para las personas de aquí que no son de México sería un poco importante también que plantearas cuál es el ingreso de los países latinos que viene de las remesas. Es entre el 3 y el 5 por ciento del PIB. Así que las remesas son súper importantes para todos los países latinos. Ya después nos podemos meter con temas muy técnicos, pero al final Latinoamérica se está dolarizando y debemos de encontrar una manera de hacerlo. Y yo creo que va a ser Lodchi. Marias. Música Gracias por ver el video.